¡Excelencio para su excelencia! ¿De su majestad, tanto se ha agilizado el servicio de envío? De seguro lo mandó con fecha anterior al parto, excelencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay tanto? ¡Límite! Y si querían rebasarlo, ya lo consiguieron. ¡Habla! ¿Es mío? ¡Contésteme con la verdad! ¡Ese hijo es mío! ¡Habla! ¿Cómo te atreves? ¡Sólo a un morate se le ocurriría! ¡Ya no tolero ser el asmerreír de todos! ¿Sabes de dónde viene esto? ¡De la corte de España! ¡Hazten un tramar, se burlan a mis espaldas! ¡Es él! ¡Es la fiarela! ¡Es ese gusano! ¡Esta lagartija venenosa! ¡Es él quien te hiela la cabeza de tonterías! ¡Jura que el hijo es mío! ¡Que nunca me ha sido infiel con nadie! ¡Lo juro! ¡Por los huesos de mi padre! ¡Que se hunda en Lima! ¡Que me dé la viruela! ¡Que me caiga muerta en este momento si ese no es tu hijo! ¡Juramentos de mujer! ¡Aire que se lleve el viento! ¡Pues no te creo! ¡No te creo una sola palabra! ¡Es tu propia cara! ¡Ya lo vi! ¡No eres capaz de reconocer tu propia sangre! ¡Entonces soy yo quien reniega de ti! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que los griegos a eso le llaman eutanasia! ¡Baja! ¡Dios me ha dicho que vas a matarte si insistes! ¡Santiago el pajarero! ¡De los locos el primero! ¡Arrimarse! ¡Que los sesos salpican! ¡Arriba siempre arriba! ¡Hacia las estrellas! ¡Santiago! ¡Agradece! ¡Agradece que no te obligue a pedir perdón de rodillas! ¡¿Quién te has creído para faltarle el respeto a todos?! ¡¿Quién?! ¡Esos mequetreces no fueron a ver la obra! ¡Sólo a burlarse de nuestros problemas! ¡Pues esta noche se acabaron! ¡Se acabó todo! ¡Tu oficio de actriz y los problemas! ¡Mesticia engreída! ¡Sin insultar, Manuel! ¡Que yo no! ¡Perra chola! ¡Eso es una perrísima chola! ¡Perra será tu abuela! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Pierre! ¡Mira... ¡Peticio! ¡Es decir, Cholita! ¡En lengua francesa! o a lo mejor lo que dijo fue en catalán significa en catalán según San Lucas Amad estaba cariñoso y le dijo mi perra chocha o por último cholita en inglés basta de especular todos Amad le dijo perra por perra y chola por mestiza perri choli ahí lo tienen y si no es verdad que chismos San se acabó en esta noche fue una comedia la dama boba de Lope cuando estaba la escena con las pasiones al tope la amiga él le grita que todos son acornoques y Manuel de tanta rabia quizás por mal pronunciar de perra le salió perri de chola le salió choli y así se va a recordar Icaela la perrichola las minas mañana se encuentra una otra beta el alto perú se agota y no me hables como a los contos entre eso y las remontas de indios voy a acabar ahogado en bilis yo creo que la causa de su bilis es otra excelencia y perdone que se me diga pues de ahora en adelante solo será por